Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo saqueito, vamos a ver que tal, vamos a ver que sale Prácticamente estoy pensando si hacer una grabación y siempre repetirla en cada saqueo Pero bueno, sería poco original, así que vamos con el saqueito Muy bien, como siempre, botellitas vacías Comidita y vamos Vamos a ver la base, a ver que tal, ¿quién vino? Un zombie Bueno, vamos a matarlo total, no me jode Me gustaría que los perros, en vez de quedarse mirando, lo maten, estaría bueno, ¿no? Así que vamos a ver la base Bueno, al fin uno que no sea player, player X, player esto, player lo otro Siempre es player, basta, basta Suena a base grande, así que vamos a ver que tal Y tenemos... Esto no me está gustando Esto no me está gustando Uy, Dios Uy, Dios A menos no es de las bases nuevas, es de las bases viejas Eso no significa nada Puede ser malo, puede ser buena Ay, no Un C4 ¿Qué? No No, dos C4 No No Qué paja Literalmente Ah, no, espera, acá se puede romper con pared Uh, me asusté No, espera ¿Es una pared o es un cofre o algo? No Ay, no Es un cofre de adentro O sea, hay una mesa de crafteo ahí Al menos Mínimo una mesa de crafteo Así que bueno Vamos a casita Sabemos que la moto no es Porque está acá El todoterreno tampoco porque no entra Qué interesante la base, ¿no? Y no hay nada No tiene moto Así que nos vamos a casita Sé que me voy a arrepentir Sé que me voy a arrepentir Pero voy a usar dos C4 Voy a usar dos C4 Y me comí la comida Aunque sea una base diminuta Pero bueno Me voy a arrepentir Me va a doler Seguro no hay nada Eh Algo es algo Vamos a romper Vamos que tengo la comida Hay que aprovechar Uh Che, empezamos bien Me gusta Vamos, vamos, vamos Vamos a matar a estos Y seguimos Muy bien Nada F Pero el roble ya Es bastante Ya es bastante Otro Hay espacio Para otros C4 Jate, joder Eh, gasolina Cuero Me agrada No creo que pase el 5 En calidad esta base No, la verdad que no lo creo Ya lo veré cuando Cuando termine A ver Ahora viene la siguiente oleada Y Vengan, vengan Como no tengo pinchos Tengo que matarlos Así que Sigamos Muy bien A ver Tenemos Una pistola Un machete Va mejorando Va mejorando Veintas Pero el tema de gastar 12 cuatros Va a restar mucho Pero no creo que tengan que gastar 12 cuatros Ustedes Para mi que acá no hay nada Pero bueno Por motivos Profesionales De youtube Lo haremos igual Así que bueno A ver Y Nada No No hay nada ¿Qué les dije? Nada, nada, nada Así que bueno Hagamos de cuenta Que gasté un solo C4 No vayan a hacer No vayan a hacer 2 y 4 Así que acá Se rompe C4 No creo que haya nada Bueno Veamos Que agarramos Y que no Bueno A ver Agarraremos Maderita Esto es acero Posibilidad de acero Tres pilas Un circuito Cueto Más acero No hay muchas opciones Este Coso no lo quiero Cueto 10 de oro 10 de oro Zafa, ¿no? No hay mucho tampoco Para agarrar Una palanqueta A vez de una El bate Podría llevarlo Pero La verdad que no uso Los bates Prácticamente Tengo un millón La comida Bueno Vamos a llevar el agua Y la comida Y dejo cosas en la moto Claramente Este saqueo No llega al 5 Como ya les comenté Al principio No llega al 5 Pero He tenido peores saqueos He tenido peores Así que bueno Miren 20 vendas No está mal No está mal Zafa No 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 vale Tal vez Tal vez Si valga un C4 Al conseguir Una glock Un machete Si Ahora lo veremos Ahora lo veré Que número le pongo Vamos a agarrar Toda la comida En la agüita Que me sirve Para hacerlos En El cemento Y ¿Qué tenemos Por aquí? Vamos a hacer así Un momento Solo para una imagen Para YouTube Arre Porque no me lo voy a llevar así No me interesan los remos Ya no tengo espacio Podría llevarme fibras Para hacer telas Pero Me Telas y vendas Me Lo que quiero hacer es Antes de terminar Romper esta mesa Me voy a ir corriendo Bueno Es algo Es algo Nos vemos Hasta la próxima Bueno A ver Hemos tenido saqueos De 1 sobre 10 De 3 o 2 Este le doy un 3 y medio Tirando para 4 Porque conseguimos Una glock Un machete Comida Cosas varias Roble refinado Se aprecia Le doy un 3 y medio 3 y medio No está mal Saskia Nadine Así que nada Uno ve ese nombre Y dice Uh seguro que es un buen rayo Y ya saben No abran el lugar de arriba Solo el de abajo Por un C4 Zafa Zafa Es lo que hay Bueno gente Si les gustó el video Los invito a suscribirse al canal A activar la campanita A ponerle like Así están atentos a todos mis videos Que subo todos los días Ahí también tienen la descripción Mis redes El Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma Morada Donde hago streams Todos los días Casi todos los días Menos los más Así que gente Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós